Dominando la pelota ahora a toda velocidad Pasó Pieter, sigue Pieter, aquí va Pieter ¡Gol! 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 ¡Gol de los Andes! Pasó como Perico por su casa, definió Bárbaro Pieters Los Andes y Quilmes ahora están 1 a 1 El equipo de Lomas, muy cerca de jugar en primera división Mirá como festeja el ruso Es para festejar durante mucho tiempo, por supuesto Porque era un partido muy cerrado Nosotros decíamos que lo veíamos mejor a este Los Andes en el segundo tiempo Una jugada personal de Pieters Una pelota que se desvía en Baigorria Claro, se había jugado mucho en la parte defensiva Ricardo Reza con su modificación Sacando a Balanda, poniendo a un punta como Quiñones Y va a quedar listo para la contra Y aquí apareció Pieter Que tiene todo lugar, el espacio Y también la fortuna Porque ese rebote en Baigorria Le permite quedar cara a cara con el arquero Y definir de Sura Tirar de Sura Gracias.